Muy buenos días amigos de distintos emprendimientos que nos visitan esta mañana. Pertenecemos al NIC Barranquita, somos del grupo de interés de Sanchez Borja, los tres amigos. Tenemos aquí ya que hemos preparado nuestros insumos para alimentar las raciones de 10 pollos. Vamos a presentar una fórmula de 1140 gramos para alimentar 10 pollos. Tenemos acá nuestro maíz de 480 gramos, tenemos la harina de frijol, de chiclayo, 330 gramos. Tenemos aquí la harina de yuca, tenemos la harina de hoja de yuca, 50 gramos. Tenemos aquí cáscara de huevo, 50 gramos, tenemos 50 gramos de hoja de yuca y tenemos 10 gramos de harina de frijol. Para complementar todos estos ingredientes, estos alimentos, tenemos aquí la sal para dar gusto, para que los jueves puedan alimentar, tomar y comer. Vamos a hacer la práctica, para que los amigos lleguen a la preparación. A ver, preparación. Tenemos aquí los 450 gramos de maíz, aquí tenemos la harina de frijol, la harina de yuca y las harinas de hoja de yuca molida, aquí los 50 gramos, la agregamos. Y la cáscara de huevo y le estamos enseñando una hoja de cupo, una hoja de cupo. Y aquí mismo tenemos, para echar color y gusto, en la preparación, tenemos 10 gramos de guisador. Y agregamos 10 gramos de sal común, para que estén un poco más de la agregada. Empezamos la preparación. Todo este producto preparado es para la radiación de 10 pollos, que son para 1140 gramos de alimentos balanceados, para la alimentación de los pollos. Aquí vamos a mostrar nuestra fórmula y la extensión para dar la alimentación a nuestros pollos. Buen día. Buen día, collaborative. Aquí estábamos comenzando la alimentación de los pollos. con los canados, con la pura, con la cárcel que tenemos y lo inútil de mente es en este producto que hay hoy, porque todo el producto que se va a preparar acá es que nosotros lo estamos en el mismo campo, en esta caja, y para intentar adelantar el producto que hay como Chihuahua, y a mí, y a Juan de Palo, que son muy interesantes, saludos a la administración de Nato Pasto Gracias a nuestros yachachos que nos hayan emprendido esta alimentación para no tener mucha escasez de nuestros recursos económicos, ahora ya tenemos esta preparación para mejorar o para tener menos gasto de nuestras inversiones cuando empezamos a criar, antes que hemos emprendido nos va a salir muy caro, con este alimento que hemos preparado, hemos bajado al 40% de lo anterior que hemos gastado, ahora vamos a tener una rentabilidad más, más superior a lo que éramos.